Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa denominado Demonios. El día de hoy nos encontramos con Luis Enrique Huitrago, integrante de la Escuela Popular de Artes y Oficios EPAO, enlace nacional del colectivo Colombia para el Consejo Latinoamericano del Caribe y Educación Popular SEAL. También nos acompaña Marcia Ruiz, habitante de Ciudad Bolívar, miembro de la Escuela Ambiental y Comunitaria Simón Rodríguez. También está Iván Murcia, integrante de Huertopía, habitante del Alto Fucha y trabajador social. Por último está Tatiana Fernández, coordinadora de la Casa Cultural El Trébol, un proceso de la Organización Social y Política Tierra Libre, ubicado al suroccidente de Bogotá. Muchas gracias por aceptar la invitación. La idea de hoy es abordar un tema crucial en este momento, que es el papel de las organizaciones comunitarias y sociales enfrentando la pandemia del COVID en los barrios populares de la ciudad. Como todos saben y todos estamos viviendo, esta pandemia lo que hizo fue forzar una aceleración en la crisis de salud económica, social que estaba viviendo nuestro país y el mundo. Pero como siempre, quienes sufrieron las mayores consecuencias de esta situación son los sectores populares, que en la mayoría sostienen la vida desde el rebusque diario, con algunas migajas que ofrece el establecimiento que siempre son insuficientes, como se resalta hoy declarado el aislamiento obligatorio, y quienes tienen que verse obligados a adentrarse en unas condiciones de pobreza y miseria y hambre que cada vez son más evidentes. Pero más allá de esto, de la problemática de las promesas incumplidas del Estado, lo que hoy resalta en las ciudades, y específicamente hoy en el caso de Bogotá, es la solidaridad que se empieza a irradiar en los barrios. Y quienes potencian este tipo de solidaridades, quienes impulsan estos ejercicios, muchas veces son las organizaciones comunitarias y sociales que hacen trabajo constante en los barrios. Es por esto que hoy queremos hablar con estas cuatro personas que vienen de procesos sociales de diferentes localidades de la ciudad. Y para empezar, queremos plantearles, ¿cuál es el contexto en los barrios en los que ustedes realizan la acción comunitaria? Si quiere, podemos empezar con Quique, Luis Enrique. Nosotros hacemos parte de la localidad Tercera y de la localidad 17 de la Candelaria. Entonces hay una cantidad de contrastes alrededor de esto. Convivimos, digamos, una cantidad de sectores populares que históricamente han estado marginados. Entonces estamos hablando de Lache, Rocío, Las Cruces, Belén, El Guavio, Santa Bárbara. Entonces una cantidad de barrios que conviven en un contraste fuerte en un centro administrativo donde queda a tres cuadras de la presidencia de la República y del centro administrativo y en medio de una pobreza y de una necesidad fuertísima. Hay un altísimo nivel, una altísima presencia de población en situación de desplazamiento. Hay altísimo también nivel de empleo informal. En el puro centro, en los barrios Belén, en los barrios Egipto, hay una presencia fuerte de población que viene de Venezuela, también de indígenas. Y aquí sí que se ha visto el tema del empleo informal y la manera en que se ha visto afectada por esta pandemia. Y precisamente lo que tú decías, Andrés Felipe, el tema de la falta de presencia del Estado. Entonces son muchas las manifestaciones que se han dado alrededor del perímetro del centro oriental. Marcia, ¿qué nos puedes contar tú? Pues el contexto de la localidad es un contexto en el que reina el empleo informal, pues que el hambre no solamente en la pandemia, sino es como el diario vivir en muchos sectores de la localidad. El tema, por ejemplo, de equipamientos en educación, hemos venido denunciando que son insuficientes, en tanto acá hay un poco de pelados que están en extraedad y no pueden acceder a la educación formal, porque no hay, digamos, flexibilidad en los procesos educativos. Por otro lado, pues hay un tema de violencia intrafamiliar bien fuerte. Esta pandemia ha provocado una sobrecarga en los trabajos de cuidado no remunerado, particularmente en las mujeres que son, pues digamos, las que asumen estas tareas. Iván, ¿qué nos puede contar? Bueno, el territorio Alporpucha es un territorio que está ubicado en la localidad de San Cristóbal. Habitamos 2.300 familias, cerca de 5.500 personas habitan en el territorio y, pues por supuesto, unos grados muy altos de pobreza, unos grados muy altos de informalidad, no solamente en términos de la tenencia y la propiedad de la vivienda, sino también en términos de acceso al mercado laboral. Bueno, ¿cómo se ha vivido la pandemia en estos barrios? Pues efectivamente en todos los barrios encontramos que hay, pues el problema del hambre generalizado, trapos rojos en la mayoría de las viviendas, personas que están comiendo una o dos veces al día, muchas limitaciones en términos de movilidad y pues esta semana vemos con gran preocupación que pues muchas de las personas que trabajaban en espacios informales, pues ya están saliendo a retomar la economía normalmente, claro, pues con el problema de que necesitaban llevar el diario para sobrevivir. Pero pues la preocupación que se nos viene ahorita es sobre los focos de contaminación que eso pueda generar. Tenemos graves problemas, por ejemplo, en el territorio no hay ningún centro de salud, tampoco contamos con ninguna escuela de secundaria. La más cercana pues es el Colegio San Cristóbal, que ya queda un poco abajo y pues bueno, eso va acumulando, digamos, en unos temas de desigualdades muy grandes en el territorio. Ese es un poco como el contexto general de los barrios del Alto Fucha y pues también queríamos como enviarles un saludo y aprovechar este espacio también para conversar con, pues sale un poco el tema, pero es importante como resaltar y dar un apoyo y solidaridad en lo que requieran a los compañeros de Ciudad Bolívar y compañeras, porque sabemos que la situación allí es dramática. Nosotros estamos ubicados al suroccidente de la ciudad, particularmente el proyecto del Tregol se ubica en el sector de Patio Bonito, pues en las actuales condiciones es una de las localidades más densas de la ciudad. Un foco además receptor de desplazamiento forzado y también últimamente de migración, una diversidad muy amplia de población, pero también hay dinámicas complejas, sobre todo por la cercanía de abastos, como por el flujo comercial de lo que significa un sector como abastos. Pero de todas formas, el sector de Techo Tiva se ha caracterizado también por organizaciones sociales y culturales que se anclan mucho territorialmente, últimamente organizaciones ambientales que han permitido, digamos, que los ejercicios colectivos se sostengan. En general, en toda la periferia como que nos hemos dado cuenta que la solidaridad efectiva, real, de darse la mano en los tiempos que son necesarios, entre los que necesitamos, pues ha sido efectiva, ¿no? Y es lo que está sosteniendo un poco el abandono y sobre todo la decidida institucional hacia este tipo de territorios. Bueno, pues evidentemente todos los sectores periféricos de la ciudad que siempre han sido excluidos se encuentran hoy en las peores condiciones, no solamente, digamos, lo que ustedes mencionaban, sino también en torno a la militarización y el tratamiento que ha dado la policía a todas estas zonas, en donde en el sur echan gases, golpean, ponen partes y en el norte hacen clases de baile, rumba. Entonces es muy marcado también lo que estamos viviendo. Me gustaría que nos contaran un poco qué tipo de actividades han decidido desplegar en los territorios en estos momentos y de qué manera la han realizado, entendiendo, digamos, que el aislamiento obligatorio también implica que la gente no se movilice en las calles. ¿Cómo han abordado eso? ¿Nos puedes contar, Marcia, en el caso de Ciudad Bolívar, qué han hecho? Bueno, pues nosotros somos una de las tantas organizaciones que hay en la localidad y particularmente hacia el sector de altos de la estancia, que es, digamos, el sector donde nosotros tenemos influencia. Básicamente lo que hemos hecho allí es entrega de mercados, lo que lanzamos fue una campaña por redes sociales para buscar la forma de obtener recursos económicos para ir a mercar. Encontramos el sitio para mercar, muy económico, muy bueno. Hemos podido entregar cerca de unos 70 mercados a esta altura. ¿Qué sucede? Que eso es insuficiente en relación a la cantidad de hambre y, pues, de habitantes y de familias que están golpeadas en este momento por lo que planteaba anteriormente el tema del empleo informal, pues a la gente la tiene maniatada en la casa sin poder salir a rebuscársela. Y cuando sale a rebuscársela, pues lo que plantea Felipe es cierto en términos de que no solamente está el comparendo, sino que quienes han venido exigiendo desde los distintos sectores de la localidad que se haga una presencia efectiva del Estado, pues han sido golpeados. De hecho, la administración distrital y local particularmente ha dicho que no va a negociar con absolutamente nadie que esté haciendo acciones de hecho. Algo que nosotros planteamos frente a eso es que la gente no sale a la calle porque sí, porque se le da la gana, sino porque hay una necesidad de fondo que sí o sí tiene que solventar el Estado. En esa no solvencia del Estado, pues, repito, la estrategia ha sido por un lado entrega de mercados, por otro lado hemos intentado también ejecutar algunas ollas comunitarias para el tema de la alimentación. Hemos sentido mucho el hambre de los pelados porque nosotros trabajamos con una escuela ambiental y comunitaria. Nuestra población en su mayoría son niños, niñas y jóvenes. Y, pues, es triste, es muy indignante ver que los chinos están acostando tarde para levantarse tarde y poder alimentarse una vez al día. Al tener esa situación, pues, las ollas comunitarias y los mercados han sido como un paliativo. Sin embargo, las donaciones se agotan y al agotarse, pues, lo que nos queda es buscar la forma de, entre nosotros, ver cómo resolvemos. Por eso, la olla comunitaria terminó siendo también una salida. Por otro lado, en términos de las exigencias o de acciones, digamos, de exigibilidad ante el Estado, lo que hemos hecho es cacerolazos con la gente. Sin embargo, pues, eso es un saludo a la bandera, prácticamente, a la bandera roja, pues, no hay una atención efectiva. Entonces, pasa que el fin de semana entregan en tres sectores de la montaña de altos de la estancia, entregan mercados, pero, pues, el resto de sectores quedan desamparados, ¿sí? No hay ni siquiera un conocimiento del territorio que permita mapear de manera efectiva cuáles son las necesidades y se entrega como, no sé con qué criterios de priorización realmente. La última estrategia que hemos venido implementando es la donación activar redes de donación de equipos, DITU, tablets, teclados, computadores, CPUs, todo esto, porque los pelados sencillamente no están teniendo conectividad ni las formas para conectarse, para hacer sus actividades académicas. Entonces, pues, los chicos, además de estar golpeados por el hambre, pues, sencillamente no tienen la garantía para acceder a la educación. Digamos que esas han sido como las estrategias que nosotros hemos venido implementando, alrededor de las necesidades. Hay una que estamos intentando en este momento hacer un piloto, y es un espacio de escucha. Creo que este momento de recogernos en casa, que para muchos no es posible, a otras particularmente les ha tocado mucho, ¿sí? Les ha tocado golpes, les ha tocado otro tipo de maltratos, y lo que hemos intentado en este momento es iniciar como una suerte de espacio de escucha, en donde charlemos, echemos chisme, y a partir de echar chisme, un poco liberar las tensiones, y pues también desahogarnos, porque pues la cosa no es solamente de la organización estructural y demás, y de pensarse únicamente esto, sino también lo que pasa y lo que nos atraviesa también desde el corazón. Bueno, Iván, ¿y en el Alto Fucha cómo han abordado esta situación? Bueno, nosotros hemos tenido pues tres escenarios, por los cuales intentamos hacer entrega de kits de mercados en todo el territorio. Hemos entregado hasta el momento, como huertopía, cerca de 250 mercados, pues sí, de kits alimenticios y kits de aseo personal para las personas, para que puedan sobrellevar esta cuarentena. Sabemos que en el territorio pues han hecho presencia algunas personas que desde su ciudad y diferentes colectivos pues han entregado también más ayudas, lo mismo que algunas entidades religiosas. Tenemos más o menos en el radar que a través de otras organizaciones se han entregado cerca de 600 mercados. Pues es un número significativo, pero también nos genera mucha preocupación, porque como lo decía anteriormente, en el territorio hay pues más de 2.300 familias. Si bien alcanzamos un 20% de la población, pues los problemas son generalizados. Es decir, en este momento y en este punto no hay razón para intentar focalizar las ayudas, sino que intentamos que sean soluciones generalizadas, a pesar de que sabemos que en este momento pues la responsabilidad recae fundamentalmente en el gobierno nacional y distrital. A la fecha el gobierno no ha entregado aquí en el territorio ni una libra de arroz. Entonces nosotros hemos elaborado pues diferentes comunicados desde las juntas de acción comunal con las que trabajamos, intentando en un primer momento que fueran escuchadas las peticiones a través de los medios digamos como tradicionales y tal, pero pues obviamente eso no sirvió. Entonces nos tocó volcarnos a un ejercicio más directo de tomarnos la calle, de hacer caserolazos. Hicimos cuatro caserolazos en el territorio, uno en Laureles, uno en La Cecilia, uno en Manila y otro en Gran Colombia. Siendo el último de Gran Colombia pues uno de los más importantes porque logramos pues articular diferentes habitantes del territorio y lograr que la alcaldía local viniera hasta el territorio y se ha personalizado un poco de la situación, pero pues no hicieron nada más que mandar un par de funcionarios a que pusieran la cara y la alcaldía local en palabras concretas no se ha hecho cargo de la situación y sigue insistiendo en que no tienen recursos para ayudar a la gente del territorio. Muy a pesar de que en el territorio, bueno en la localidad de San Cristóbal ya han empezado a llegar en algunos barrios las ayudas. El día viernes tenemos una mesa de trabajo con la alcaldía local técnica para mirar pues por qué no han llegado las ayudas, por qué no solamente se les pide X de mercado, también se les pide por ejemplo elementos de cuidado personal para los adultos mayores y para la tercera edad. Estamos haciendo las solicitudes formales para que se suspenda el pago de servicios públicos, que es una de las grandes preocupaciones que tienen los habitantes del territorio. Estamos también solicitando el fortalecimiento del hospital de San Blas. Bueno, ya tenemos como 5 o 6 puntos claves para tratar con ellos en una mesa técnica porque pues el tema es que si ellos el día viernes no nos asumen, no nos dan una respuesta clara a las solicitudes que estamos haciendo, pues vamos a la otra semana a tomarnos la alcaldía de San Cristóbal. Ellos ya lo saben, ya lo sabe la comunidad, entonces estamos esperando a que el día viernes transcurra a ver qué responsabilidades nos dan. Esos son como los dos ejercicios, pero hay un tercero y ha sido la campaña Contagiate la siembra, que digamos está encaminada a seguir construyendo ecoterritorio, digamos construir el territorio Alto Fucha como un ecoterritorio cultural, donde se le invitan a las personas a construir sus huertos familiares y comunitarios, pues porque lo que se nos viene en términos de hambre todavía no hemos llegado a lo peor y sabemos que como lo decía también anteriormente, las ayudas cada vez más van disminuyendo y es muy importante que las personas pues empecemos a hacer un ejercicio más de soberanía alimentaria, aprovechando pues que tenemos aquí un territorio, unas potencialidades agroecológicas muy fuertes, pero también tenemos espacio y tenemos pues todo el conocimiento para seguir fortaleciendo los ejercicios de huertas y pues de ahí la tarea de huertopiedad pues ha sido como fortalecer y acompañar las diferentes iniciativas de cuadra por cuadra, hacer una huerta, de familias que quieren impulsarla. Ahí debo hacer una acotación y decir que hay un conocimiento previo en el territorio muy importante que ha sido el manejo del agua adua, que lo aprendimos a hacer a través de la construcción de la Casa de la Lluvia de las Ideas, uno de los lugares más significativos del territorio y en este momento la mayoría de huertas comunitarias tienen como insignia pues la construcción en ese material. El ejercicio pues aún no ha terminado, la cuarentena no se termina y pues igual la pandemia pues está allá afuera como esperándonos en algún momento. Tendremos que salir a ver qué hacemos con esto. Bueno, Tatiana, desde Kenney, ¿cómo han hecho los ejercicios? Afrontar el hambre, ¿no? Nosotros abrimos una colecta de afectos porque nos parecía que el asunto no es solamente llenar la barriga, sino cuidar las personas y realizamos la primera colecta en la primera semana y que estaba sobre todo enfocada a cuidar las personas que están alrededor de nuestro proyecto. Nosotros llevamos haciendo un trabajo más o menos cuatro años ya, de un trabajo más pedagógico con una serie de preuniversitarios principalmente en Texotiba, pero también en Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha. Entonces lo que hicimos fue priorizar las familias de los chicos que habían pasado por algún proceso en el trébol. Entregamos 40 la primera vez, hicimos una segunda que tenía como una priorización, sobre todo madres, cabezas de familia, lactantes y gestantes. Entregamos 60 la segunda vez y la tercera vez nos unimos con parches amigos y cercanos. Hacemos parte, digamos, de una juntanza local que es la juntanza de Texotiba que le está apostando, digamos, a un ejercicio mucho más amplio de cuidado de más de 20 organizaciones de la localidad, con una red solidaria que se llama Papacha, con colectivos de bicicletas y entregamos 150 mercados la semana pasada. Para nosotros es muy importante cómo vamos solventando la crisis, pero también cómo vamos construyendo propuestas más autónomas hacia adelante. Con la última entrega lo que hicimos fue juntar paquetes de semillas, además con unos instructivos sencillitos de cómo cultivarlos en casa. La última entrega no la hicimos solo en Kennedy, sino hicimos como Kennedy, Bosa, unas familias de Ciudad Bolívar y unas familias indígenas de una zona de ocupación arriba del refugio en Usme. Las condiciones tampoco son muy amables para la gente que está haciendo ocupación de vivienda. En esta idea de la exigibilidad de la renta básica, en principio, presión, digamos, a las instituciones del Estado que están a cargo, por ejemplo, de las listas de priorización de CISBEN y del ingreso solidario. También hemos estado, digamos, muy pendientes de cómo se están haciendo las entregas en las localidades, a dónde están llegando. Pues con todo esto había un aumento, sobre todo, de la persecución y de la estigmatización de las comunidades migrantes, que son muchas. El hambre no tiene nacionalidad ni discrimina, pero sí discriminan incluso instituciones como la policía. Además de todo esto, digamos, la situación con habitabilidad de calle, nosotros justo la semana pasada tuvimos una situación muy violenta. Nuestro espacio fue saqueado, fue desocupado, se nos llevaron absolutamente todo, nos tumbaron la puerta. Y eso tiene que ver, digamos, con las condiciones estructurales de que la gente tiene hambre y que ve que el espacio no ha podido estar abierto en el último mes. Así que por ahora nosotros nos estamos enfocando, sobre todo, en el apoyo académico a través del PREU, en el apoyo, digamos, de alimentos con dignidad, también como pues en la presión política de informativa, para que se cumpla lo mínimo para atender la pandemia. ¿Y qué nos puede contar desde la localidad de Santa Fe? Pues primero hay que decir que nosotros veníamos en un proceso de articulación, con algunas organizaciones, el colectivo Creacción, Balbarrio, Cazabé, el PAN y la EPAO, tratando de construir una propuesta precisamente de esto del Centro Oriente, para poder, digamos, proyectar y mantener en un proceso mucho más amplio las acciones que se dieron alrededor del paro del 21N. En ese sentido habíamos logrado como generar un proceso con una lectura, digamos, del territorio, con una lectura de las circunstancias, de la coyuntura y en primera instancia un proceso de articulación. Es decir, una primera acción es un proceso de articulación alrededor de, en este caso, un proceso a largo aliento o a mediano aliento por lo menos, con relación a lo que significó el paro. Pero este mismo comité entonces se pone en función alrededor de lo que está pasando con la pandemia. En ese sentido, pues estamos haciendo análisis de coyuntura constante, tratando de mirar cuáles son precisamente las circunstancias, cuáles son las relaciones que se están dando, cuáles son esas estrategias de poder que se están aplicando alrededor de eso. Una situación evidente, pues que deja ver de manera tan trágica lo que está pasando con los derechos humanos. Y alrededor de eso, entonces, hemos trazado como unas cinco estrategias. La primera es definitivamente una cuestión de asistencia que tiene que ver con la entrega de mercados y en ese sentido llevamos también un número importante de entrega de mercados alrededor de 200. Y preguntándonos también cómo lograr en medio de esta situación tan compleja tener algunos niveles de reciprocidad. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de que cuando entregamos el mercado, quienes tengan y quienes puedan traer algunos desechos orgánicos, los podemos llevar para la vereda porque resulta que la gente de la vereda bebía del quesito, bebía de la lechita que sacaban las vacas y resulta que los animalitos también, una cantidad de perritos, pues también se están muriendo de hambre. Entonces, alrededor de eso estamos pidiendo a manera de reciprocidad algunos desechos orgánicos que son los que quedan de algunos alimentos, las cáscaras, para poderle llevar a los animales. Pero si no, entonces tratar de traer coquitas, cocas de plástico, de botellas, porque también estamos haciendo efectivamente un ejercicio en Casabea y una huerta, estamos tratando de hablar con los compañeros y compañeras de la vereda Fátima para también empezar a trabajar una huerta alrededor de eso. Porque sin duda una de las cosas de los escenarios post-pandemia es precisamente qué es lo que vamos a hacer alrededor de poder avanzar, si logramos avanzar hacia un tema que es la autonomía alimentaria. La otra es el tema de la olla comunitaria, efectivamente es algo a lo que se tiene que recurrir en este momento y a lo que también vamos a seguir recurriendo sin lugar a dudas. Hay otro que tiene que ver también con el análisis de la situación y es cómo vamos tejiendo y entendemos esa otra parte, como lo han nombrado mis compañeros y compañeras, alrededor de esa parte emocional, alrededor de esa parte psicológica, esa otra parte que es tan importante. Entonces lo que estamos haciendo es una especie de radio comunitaria, pero entonces ¿qué es lo que hacemos? Andamos con un bafle, entonces hacia las 8 de la noche o 7 de la noche, un sábado tratamos de cortarlo y empezamos a programar algunas canciones. Entonces lo que hacíamos con el bafle era poner música de plancha, dábamos el número celular y a través del número celular mandaban peticiones de canciones y rodando algunos podcasts, de hecho uno de los podcasts que hicieron los compañeros y compañeras desde abajo de La Murga y de Lomasur, y de esa manera también vamos colectivizando una situación que es compleja. Esa complejidad, ese dolor que genera eso no es individual, sino que también es colectivo. Y de todas maneras continuamos con la propuesta que teníamos alrededor del PRE-ITES Popular. Entonces el PRE-ITES Popular, claro, esta nueva, esta situación nos enfrenta a una realidad en la cual estamos todos y todas analizando. Este es un ejercicio precisamente de análisis de la realidad y de tratar de entender qué alternativas podemos construir frente a eso. Y tiene que pasar efectivamente por mirar de qué manera podemos entender esta realidad, es decir, pedagogizar el hecho de lo que está pasando en este momento y entender efectivamente a partir de lo que está pasando cuáles son esas fallas estructurales, cuáles son esas razones estructurales que hacen que estemos en una situación como la que estamos pasando. Eso es algo que estamos reflexionando porque nos seguimos reuniendo también estas situaciones, qué nuevas lecturas, qué nuevos ejercicios, qué nuevas orientaciones dan a la reflexión pedagógica que se dan en los distintos espacios de formación. Hay un tema que venimos nosotros pensando y es evidentemente lo que hoy se necesita es otro modelo alternativo de organización social y territorial. Entonces nos gustaría preguntarle si han pensado en esa discusión, si han realizado algún tipo de propuestas particulares para presentarle no solamente a otras organizaciones, sino a la gente con la que ya han venido creando ese tejido social inicial. ¿Cómo se piensa en este escenario de una nueva organización social con asiento territorial? Nosotros lo que hemos aprendido en este tiempo y lo que sentimos que nos está enseñando también este momento particular es que frente a la crisis hay que ser muy creativos. Eso es una de las primeras cosas, lo otro que hemos entendido es precisamente que solo el barrio salva al barrio. Entonces muchas organizaciones como nosotros y nosotras se botaron a la calle a buscar la comida, a buscar equipos, a escuchar a las personas, a repartir tapabocas, a hacer lo mínimo vital porque nos cansamos de esperar lo del Estado, pero también exigiendo las responsabilidades que tienen sobre los barrios, ¿no? Entonces en esta, digamos, nueva forma de organización hemos entendido que hay muchas formas de estar juntos y juntas. Creemos que lo que ha demostrado las organizaciones en calle hoy y a lo que nos hemos sumado nosotros es a fortalecer las redes de afecto que permiten una sostenibilidad de los proyectos colectivos a futuro, ¿no? Entonces nosotros decíamos como el miedo se para y quiere que la gente esté en su casa y que no mire hacia afuera, pero la juntanza papacha, la juntanza cuida, yo tengo, pero mi vecina de arriba no tiene, entonces vamos a partirlo para que nos alcance para todos. La gente hoy ha entendido que hay una esencialidad que hay que discutir y que esa esencialidad es la de los derechos. Ni siquiera tenemos lo mínimo, entonces juntarnos y empezar a exigir cosas de la importancia de la organización barrial, de las pequeñas colectividades, para lograr grandes cosas. Por ejemplo, la reflexión pedagógica, es una de las cosas que para nosotros viene hoy muy fuerte en las nuevas formas de ver la organización, es como uno, los afectos, dos, la pedagogía, cómo comunicamos lo que hacemos, cómo reflexionamos sobre el rumbo hacia el cual va el mundo, ¿no? Cómo nuestras organizaciones no solo se sostienen afectivamente, territorialmente, sino se sostienen económicamente. La gente está a la deriva, digamos, en la incertidumbre porque no hay procesos organizativos que les permitan anclarse económicamente y no lo hemos hecho en la ciudad, pero Tierra Libre sí tiene una propuesta muy interesante para la región a partir del cooperativismo, ¿no? De lo que significa juntarse para salir económicamente también de la crisis. Este asunto de la discusión de la autonomía alimentaria, por ejemplo, el asunto de las economías populares y circuitos económicos justos y además de eso, las nuevas formas de cuidado, de afecto, de comunicación y de pedagogía. Iván, digamos, ustedes cómo han pensado este tema. Pues que hay un ejercicio de reflexión muy profundo desde la comunidad en las formas de organización cuadra por cuadra, en la organización de las manzanas, volver a encontrar tiempo libre porque siento que muchas de las cosas que las personas no habían podido realizar pues por su dinámica propia laboral hasta ahora está cobrando cada vez más relevancia y un poco también la consigna de eso de quédate en casa. Es mejor como quédate en el barrio o quédate en la cuadra y salimos como vecinos, camellamos, hacemos huertas, hacemos otro tipo de actividades y creo que ahí hay una interacción muy interesante también fortaleciendo y viendo pues cada vez más cómo las personas se preocupan por transformar el entorno en el que se está viviendo. Sí, el tiempo y la noción del tiempo también ha cambiado. Nos ha llevado también a entendernos que este escenario de confinamiento pues lo volca a una serie de emocionalidades que parece una montaña rusa. A veces la gente está bien, a veces está... Y también ese tipo de emocionalidades son fundamentales en el ejercicio de la acción que realiza la organización. Creemos también que es el momento de pensarnos y repensarnos mucho más la acción de las organizaciones sociales y de valorarlas cada vez más. Nosotros sentimos que ya las organizaciones sociales no pueden seguir viéndose como un punto aislado de la sociedad, como una figuración residual y que la predominancia más grande del poder está en el Estado, sino que realmente en estos momentos las organizaciones sociales, los combos, los parches, somos uno de los ejes más importantes del poder en los territorios. Y creo que cuando empecemos a asumir eso vamos a tener un lugar de enunciación, de construcción de poder que nos va a poner en un equilibrio distinto frente a las fuerzas pues que siempre han mandado en nuestros territorios. Sí, porque mostramos que efectivamente tenemos una fuerza muchísimo más grande de la que estábamos pensados y a valorar cada vez más nuestro trabajo como un ejercicio fundamental para la transformación que estamos buscando. Entonces, esas son como algunas de las consideraciones que hemos hecho como huertopía. Gracias, Iván. Quique, ¿qué nos puede contar usted? Tener la capacidad y la posibilidad de entender que como organizaciones territoriales efectivamente cada vez entendemos más como cuál es la relación que pueden construir las organizaciones en las comunidades y sus radios de acción, además de también entender los procesos de articulación tan necesarios o vasos comunicantes entre localidades y localidades para ir construyendo, para ir construyendo y tejiendo puentes. Y creo que es fundamental en este momento politizar lo que está pasando y politizar es tratar de entender de qué forma es que funciona, o sea, de qué manera es que esta pandemia nos ha demostrado la cara más cruel de lo que significa este sistema y ha caído en ese sentido todo ese velo y entonces entendemos qué es lo que está pasando con nuestros derechos y la manera en que han sido vulnerados durante años, 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 años y el nivel, digamos, de desidia que tiene el Estado para con nosotros y nosotras y cuando logramos politizar eso lo que va a permitir es radicalizar. ¿Qué significa radicalizar en estos tiempos? Y ahí quiero nombrar un poco a Pablo Freire cuando hablaba que nosotros necesitamos ser más, es más quiere decir más que, más humanos, es decir, lo que nos permite es humanizarnos, son territorios más humanizados que construyen desde la solidaridad entre unos y otros y que empezamos a entender más o menos cuál es nuestro papel porque lo que pasa es que uno de los elementos del sistema y uno de los elementos del patriarcado es que está montado fundamentalmente sobre el antropocentrismo. Entonces, de pronto hacia una tendencia mucho más biocéntrica en donde entendemos, digamos, que hacemos parte de un todo, de un tejido que estamos construyendo entre todos y todas. Entonces, creo que uno de los retos es tratar de generar procesos pedagógicos que permitan politizar y entender a profundidad la estructura sobre la que está montada para de ahí tratar de distinguir en los distintos procesos acciones que humanicen de aquellas que deshumanizan porque lo que necesitamos ahorita bajo cualquier circunstancia es no perder nuestra humanidad, no perder nuestro humanismo porque esos son, digamos, los llamados a los que esos son esos esos cantos de sirena, digamos, a lo que está llamando el Estado desde lo que está planteando en cada una de las cosas pero también que llega a cada una de las casas y es a pensar solamente en sí mismos y en sí mismos. Si bien es cierto esta pandemia, por ejemplo, ha elevado unos niveles, digamos, de patriarcado fuerte, entonces se ha elevado ese nivel de maltrato, de feminicidios, también, por otro lado, son dos caras de una misma moneda, nos ha devuelto sobre el espacio de lo interior, nos ha vuelto sobre el espacio de la casa, nos ha vuelto el espacio, como lo decía también el compañero, de la familia. También nos ha permitido entender ese espacio de algo que siempre se ha pensado, siempre he pensado que es una dimensión perdida de la política que es la espiritualidad. La espiritualidad no como religiosidad sino la espiritualidad en tanto logro tener otro tipo de contacto y de relación con el medio, de relación con la naturaleza, de relación con los otros y con las otras. Creo que buena parte de los retos de las organizaciones sociales también están en plantear nuestros propios principios sobre los que estamos fundamentados y empezar a mirar qué giros políticos, epistemológicos se han dado alrededor de esto. Que decía Tatiana, es muy cierto, el barrio salva el barrio y creo que tenemos una oportunidad tan compleja pero también a la vez tan llena de valor para poder recomponer tejido social y lograr trasvalorar. Entonces, la solidaridad en este momento se convierte en una apuesta fundamental. el sistema nos ha enseñado la desesperanza. Entonces, ¿cómo construir en medio de la desesperanza la esperanza? ¿Cómo reinventar la esperanza? ¿Cómo reinventar la solidaridad en un mundo que no nos ha enseñado la solidaridad? Las organizaciones sociales nos hemos venido formando en eso a través del tiempo. Es decir, en un cúmulo de lugares, en un cúmulo de espacios en donde no hay muchos referentes de solidaridad, de esperanza, de transformación, las organizaciones sociales tienen el reto de convertirse en ese referente, pero en ese referente de diálogo, no en ese referente de esa reproducción de esta estructura piramidal patriarcal, sino en ese diálogo desde las esperanzas, en ese diálogo desde otras formas de construir, en ese diálogo desde la solidaridad. Yo creo que ese es un reto fundamental. Marcia, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Han pensado este tema en la organización? Bueno, hay varias cosas. La primera creo que retomo lo que estaba planteando Luis Enrique en relación a que esas construcciones rígidas, jerárquicas, no nos permiten generar diálogos de cara también a las necesidades. Quiero puntualizar en que nosotros como organizaciones somos comunidad, hacemos parte de la comunidad. O sea, no sé en qué momento de la vida se entendió como que estuviéramos fuera y que llegábamos a la comunidad. Y entendernos como comunidad, como gente de a pie, nos permite lo que decía Tatiana, y es construir esas redes de afecto y ser mucho más efectivos y contundentes a la hora de ejecutar acciones, porque dentro de las organizaciones también hay pugnas. Digamos, esos egos entre organizaciones lo que han hecho es fracturar un montón el tejido social. Eso de entendernos como gentecita y a pie, como acá no somos ni los alumbrados ni los elegidos ni nada, sino como los que también comemos lo mal que la gente está también comiendo en general. Segundo, esa idea de la construcción de la familia, de esa familia patriarcal, de esa familia, de ese núcleo familiar, se supone que debería ser seguro, pero pues está lejos de ser seguro en algunos contextos. Es supremamente violento con las niñas y los niños, es supremamente violento con las mujeres. Entonces, allí creo que nos pone también a repensarnos ese tema de la familia. Y un tercer elemento que tiene que ver con las escuelas. ¿Cómo se piensa la escuela? Entonces, vemos a muchos papás cuidadores o cuidadoras enseñarle a los chicos un poco de cosas que por supuesto que son necesarias, pero otras que no están lejos de esta realidad. Entonces, ¿cómo empezamos a construir conocimiento también a partir de lo que nos toca vivir? Para mí, esta coyuntura está poniendo en tela de juicio todo lo que está construido en términos de la institucionalidad. Un Estado que no sirve para nada porque ni siquiera para alimentar a la gente sirve. Una escuela que no está preparada tampoco para atender esas necesidades de los niños y las niñas y los jóvenes. Una familia supremamente violenta. Acá hay una suerte de institucionalidad que definitivamente no nos funciona para hacer eso que planteaba Luis Enrique y es construir humanidad. ¿Cómo construimos una humanidad distinta? ¿Cómo somos distintos entre nosotros? Y es ¿cómo construimos esas redes de afectos? ¿Cómo construimos esas redes donde también se teje humanidad? Eso fundamentalmente es lo que hemos venido pensando. Bueno, no, pues sin duda este es un tema que da para largo. Esta coyuntura debe implicar nuevas formas en nuestro quehacer para el conjunto de organizaciones sociales y comunitarias creo que es fundamental también dejar a un lado lo que siempre se impone que son las ideologías y hoy tenemos que empezar un nuevo camino para tejer en conjunto, generar realmente ese otro mundo que nos estamos pensando. Agradecerles a cada uno y cada una de ustedes por aceptar la invitación y un gusto poder escuchar su palabra. Agradecerle desde abajo por posibilitar encontrarnos, aprender. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias compañeros y compañeras. Estos escenarios nos permiten encontrarnos al encontrarnos como decía Tati, intercambiar las experiencias y eso sin lugar a dudas va a fortalecernos. Muchas gracias. Gracias. Estamos conversándonos, muy interesantes las reflexiones y pues gracias también por compartir la palabra que siempre pues acoge el calorcito en estos tiempos. Gracias. Creo que estos espacios comunicativos son muy poderosos en este momento. Muchas gracias por compartir la palabra. Gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.